Queridos amigos, esta predicción es mi intuición analizando los movimientos astrológicos y cómo éstos pueden afectar a tu signo, pero tú siempre has de seguir tu propia intuición. Escorpio, con el Sol, el astro rey, en tu signo, comienzas noviembre, con Mercurio en Libra, en Trígono a Júpiter en Acuario, con más optimismo y la mente bien abierta y flexible, y muy abierto también a los cambios que pueden llegar. El 5, Venus en Capricornio, te pide prudencia y que expreses tu amor y sexualidad con total libertad. Aunque a días te puedas sentir algo frío, no permitas que esa reserva anide en tu corazón. Mercurio, en tu signo, te ayuda a ser agradecido y a que practiques más el cuidado propio. Revisa con mimo tu situación financiera. No hay por qué preocuparse, pero es mejor estar prevenido. Ten cuidado con las manipulaciones. La luna llena, con ese eclipse parcial en Tauro, el 19, te va a ayudar en lo anteriormente planteado. Olvida la testarudez y sé más abierto a merecer lo que tienes y la abundancia y estabilidad que puede llegar. El 21, el sol ingresa en Sagitario y puedes sentirte líder y optimista, y aún adaptándote a las circunstancias, seguir buscando y creyendo que tus sueños pueden llegar a cumplirse realmente. Con Mercurio en Sagitario desde el 24, vas a estar muy abierto a desafíos intelectuales que te gustan, y con honestidad y sabiendo escuchar otros puntos de vista, podrás salir airoso de todo lo que te propongas. Un mes para disfrutar con ese sol en tu signo, y disfrutar sobre todo de ti mismo, y compartir con la persona amada proyectos y realidades que hace tiempo deberías haber saboreado. Es tu momento, Scorpio. Celebra la vida. Celebra tu vida. Si te ha gustado la predicción, suscríbete al canal y dale a la campana para recibir mis notificaciones. Me agradará leer tus comentarios. Gracias por seguirme.